¿Cómo se llama Aruspice? Y ese es uno de esos personajes, y bueno, la pueden ver muy entrada ahí. Tiene artritis, ¿verdad? Sí. Artritis reumatórica, creo, o algo así. Pero en fin, ¿habla poquito o no habla nada? Hace una especie de guturales, si gustas hablar. A ver, un gutural. Ese es el idioma. Ok, acabamos de romper cinco bocinas en este momento, pero no importa, ok, es atural. Oye, a ver, cuéntanos un poquito, a ver, ¿puedo ver el póster? Sí, claro que sí. Esta es una de nuestras casas del terror. Fine Story maneja dos casas del terror, una de ellas es La Secta Casa del Terror, en Avenida B, y tenemos la ya muy famosa Casa del Terror Misión Dragón, que este año se titula OMA, que significa Abuela en alemán. Abuela. En ambas, por lo tanto, son dos historias completamente diferentes, ¿verdad? Sí, son dos historias completamente diferentes, pero lo más interesante es que están unidas por un personaje. Entonces, nosotros invitamos a la gente a que vayan a ver las historias y que luego analicen qué personaje es el que está uniendo las historias, porque una está basada en los años 20, que es La Secta, y la otra está basada en los años 50. Ok, entonces, a pesar de que hay una brecha generacional, ahí hay un personaje que une estas historias. Entonces, ¿cuál recomiendas que vaya primero y luego a cuál voy después? En orden sería primero La Secta, que es el mapa que estemos viendo en pantalla, y inmediatamente después visitaríamos OMA, Casa del Terror Misión Dragón. Oye, pero hay que llegar con tiempo porque me dicen que están hasta como dando funciones hasta las 6 de la mañana, ¿no? Tenemos horario viernes y sábado de 8 de la noche a 3 de la mañana, pero ya para las 9 de la noche ya no tenemos lugares. Entonces, hay que llegar con mucho tiempo a anticipación para ver a qué hora me toca, no hay fast-pass, en el que fuera dice, ¿no? Hay que apartar nada más el lugar y ya con eso entras a la hora que tú quieras. Dicen por ahí que si no hay centri, no sé qué. Oye, entonces, pues ahí está. ¿A quién no se lo recomiendas? Así que no vayas, de plano. A los niños. ¿A los niños no? A los niños no, hemos tenido personas desmayadas, hombres y mujeres, personas que vomitan, etcétera. ¿Tienes paramédicos? Sí, tenemos paramédicos. Ok. Sí, tenemos paramédicos. Ok. Ajá. Ajá. ¿Y te vas a poner la del Puebla, pregunto yo? Claro que sí, vamos a regalar 5 cortesías, vamos a estar regalando 5 cortesías, este, que vamos a dejar aquí en el programa de la primera hora para que ustedes se los puedan llevar. 5 cortesías en este momento, que para las 5 primeras personas que llamen, atención, ir de ahí, 5 cortesías, 5 llamadas para ir a la Casa del Terror, de preferencia adolescentes, ok, en este momento. Y, bueno, vamos a despedir, ¿cómo dijiste que se llama? Aruspicie. Damaris, muchas gracias. Damaris, muchas gracias. A Luzpice, por favor, unas últimas palabras a Luzpice. Abrázame, Damaris, abrázame, Damaris, abrázame, por favor, tengo miedo, Damaris, tengo miedo, damaris, tengo miedo, abrázame. Ay, no, 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 bueno.